Estiren puntas. Ángela, no dobles las rodillas, mi hija. Cierra bien la quinta, cierra quinta, eso. Ahora baja despacito, pero aguanta la cabeza, Eremía. Dobla, ahí. Él no te va a dejar caer, tienes que confiar en él, no te va a dejar caer. Venga, vamos. Y, un, dos, tres. Y, un, dos. Tiene que ir igual. Ya, ir para el chat. Cuidado con los brazos, cierren bien las quintas. Abre la rodilla, Ángela. Eso. No, 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 no. No, 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 no.